¿Dónde puedo consultar el número de citas a mis publicaciones? Existen tres grandes bases de datos que nos ofrecen el número de citas de las publicaciones que tienen indexadas. Web of Science, Scopus y Google Académico. La forma más rápida de acceder a una base de datos es buscarla en nuestro buscador principal por su nombre. En este caso nos vale con sus iniciales, W o S. El buscador nos mostrará el enlace de Web of Science para acceder a la base de datos junto con una pequeña descripción de su contenido. Pulsamos y accedemos a la web de entrada de la base de datos en la FECID y en ella pulsamos el nombre Web of Science y con ello ya estamos en el buscador de WOS. Si buscamos un artículo concreto, lo mejor es escribir el título del artículo y seleccionar título en el campo de búsqueda. Pulsamos en buscar y nos aparece el registro del artículo, señalándonos el número de citas que tiene en ese momento. Si queremos saber cuáles son los artículos citantes, solo tenemos que pulsar en el número y los veremos. Para localizar el número de citas de un artículo en Scopus, también debemos acceder a la base de datos a través de la web de la biblioteca buscándonos en el buscador principal por su nombre. El buscador nos mostrará el enlace de acceso y una descripción de Scopus. Pulsamos y accedemos al buscador de Scopus. Igual que hemos hecho en Web of Science, si buscamos un artículo concreto, lo mejor es escribir el título del artículo en la caja de búsqueda. Pulsamos en buscar y nos aparece el registro del artículo, señalándonos el número de citas que tiene en ese momento. Si queremos saber cuáles son los artículos citantes, solo tenemos que pulsar en el número y los veremos. Google Académico es una plataforma abierta y gratuita a la que podemos acceder directamente. Igual que en las bases de datos anteriores, si buscamos un artículo concreto, lo mejor es escribir el título del artículo. Pulsamos en buscar y nos aparece el registro del artículo, señalándonos el número de citas que tiene en ese momento. Igualmente, si queremos saber cuáles son los artículos citantes, solo tenemos que pulsar en el número y los veremos. Hay que tener en cuenta que es posible que existan varios registros para el mismo artículo en Google Académico, debido a que esta base de datos no está tan normalizada y controlada como las anteriores. En ese caso, tendremos que sumar las citas de los diferentes registros. Recuerde que para acceder a los recursos electrónicos desde casa, debe identificarse con las credenciales universitarias, tal como se explica en la sección de nuestra web Acceso desde fuera del campus. Puede encontrar más información sobre indicios de calidad de publicaciones académicas en la web del Servicio de Asesoramiento para Acreditaciones y Sexenios de la Biblioteca. ¡Consúltenos! Estamos para ayudarle. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.